Mi nombre es Marta Durán, Vicepresidente Ejecutiva de Finanzas e Inversiones del Grupo EPM. Hoy, 23 de marzo, fueron aprobados en nuestra Junta Directiva nuestros estados financieros de Grupo y de EPM Matriz. Estos estados financieros ya cuentan con opinión limpia por parte de nuestro auditor. Vale la pena resaltar que tuvimos ingresos por 25.3 billones de pesos, los cuales representan un 28% de crecimiento respecto al año anterior. También tuvimos inversiones por 4.2 billones de pesos, de los cuales vale resaltar que 1.5 billones fueron en Hidroituango. Estas inversiones representan crecimiento y generación de empleo en las zonas de influencia donde estamos. Adicionalmente, tuvimos un EBITDA de grupo de 7.4 billones de pesos, que representan un crecimiento del 29%. Estos resultados reflejan el compromiso de toda nuestra organización y la gestión eficiente de nuestros negocios. En general, mejoramos todos nuestros indicadores financieros, lo cual confirma la solidez financiera del Grupo EPM.